Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Abelardo y a toda la audiencia de Animal TV. Muy contento de estar acá y, bueno, del triunfo del domingo. Imagino, imagino. Bueno, gracias por venir en principio, ¿no? Gracias por aceptar el convite a volver a conversar. ¿Cuál es la primera reflexión que haces respecto de Javier Milei como presidente? La verdad que hasta ahora lo que vengo viendo, estoy muy contento. Lo veo muy a la altura de las circunstancias. Previsible, no por ahí como se lo catalogaba antes. Entonces, ahí vi que ya está reunido con Alberto Fernández en Olivos. Creo que ayer no pudo acercarse como había planificado para desayunar con él, pero nos pasó a todos, yo te fallé a vos. Porque estuvimos el domingo hasta las altas horas festejando y comiendo un asado y el lunes por eso no pude venir en la mañana. Pero la verdad que sí, muy contento sobre lo que se logró el domingo. Y bueno, ya empezando a trabajar desde allá de la tarde a full y de cara a lo que va a ser la asunción de él el 10 de diciembre y nosotros también. Bueno, ¿qué esperás de esta reunión? En estos momentos, recordá, el presidente electo Javier Milei está reunido con el presidente Alberto Fernández en Olivos. ¿Qué esperás que ocurra a partir de ahora? Yo creo que una transición ordenada. Por suerte los mercados ya hablaron, haber tenido el dato y haber comprado acciones de YPF el viernes, hoy seríamos un 40% más rico. Yo pienso que capaz el dólar un poco va a bajar hoy porque ya hay más tranquilidad, ya se sabe más o menos dónde va. Falta el anuncio del ministro de Economía como para transmitir un poco más de certeza y tranquilidad. Y bueno, o sea, no va a ser un año fácil el que se viene, va a haber que llegar a marzo. Sabemos la falta que hay de dólares y los problemas que hay, pero yo creo que se va a tomar un buen rumbo, un buen rumbo y bueno, que es lo que necesita y lo que está esperando todos los argentinos. Bueno, el armado del gabinete es más o menos el esperado, por lo que ustedes pueden llegar a saber. Viste que Milley, primero en declaraciones periodísticas, deslizó algunos nombres y luego se llamó a silencio con un comunicado oficial. ¿Crees que es lo mejor que no se den a conocer nombres por ahora? Sí, pero algunas cosas se han filtrado también. Por ejemplo, hoy de mañana venía escuchando el tema de que ya hay una periodista que va a ser la vocera, o sea, que va a ser la que cumple la función de ese ruti para Javier Milley, que es una periodista que trabaja tanto en radio como en televisión, que está viendo si acepta o no, está consultando su círculo íntimo. ¿Se sabe el nombre? No, no, todavía no. Ah, todavía no. Pero se está trabajando injustamente para ir de manera seria, cerrando, y que primero sea una decisión personal y no influenciada por otros factores externos. Claro. Se están respetando los tiempos de cada persona, digamos. Lo mismo nosotros también, digamos, ya estamos trabajando porque obviamente que tanto en la ciudad de Concepción de Uruguay como en el departamento hay cargos nacionales para cubrir, hay cargos que requieren de cierta responsabilidad y capacidad técnica. Bueno, yo creo que también hay por parte de Milley un reconocimiento a la ayuda que nos brindó el PRO a nivel nacional, provincial y local, donde también debe haber ahí acuerdos y cuestiones a resolver y reconocimiento, digamos, con la humildad de que sin la ayuda de ellos el increíble trabajo de fiscalización que se logró el domingo no se hubiese podido hacer, sobre todo en lugares complicados, no tanto acá en Entre Ríos o en Concepción de Uruguay, pero sí como lo fue en provincias y algunas provincias del norte, donde estábamos seguros que no había una desconfianza hacia la justicia electoral ni hacia el correo, pero sí hubo maniobras complicadas que, bueno, queremos estar seguros de que la transparencia se mantenga y, bueno, así es como venimos trabajando hasta ahora. Claro, cuando decís provincia, decís provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, perdón. Provincia de Buenos Aires y algunas provincias del norte también. No obstante, no obstante hay que decir que en la provincia de Buenos Aires decían muchos que sobraba fiscalización, sobraban fiscales. Sí, sí, sí. Inclusive acá también habíamos armado un esquema de suplentes. Hubo gente que se bajó como siempre el sábado o el domingo mismo y, bueno, había un esquema de suplentes y lo pudimos cumplir. La verdad que el crecimiento fue bastante importante. Bueno, no hablamos del domingo de elecciones, de balotaje. ¿Cómo fue acá en Concepción de Uruguay? Sí. La verdad que fue una jornada para mí que me hizo recordar mucho a las pasos al principio. No entendíamos qué estaba pasando con el tema de las boletas porque no era que nos robaban boletas sino que bajaban los toquitos de boletas o entrabas y reponías y quedaban tres o cinco. Entonces decíamos, guau, o nos están votando o qué está pasando porque en las generales nos robaban directamente el toco completo, nos rompían en las esquinas o escondían las boletas. Ahora estaba avanzando y bajando la pila de boletas y, bueno, parecía una buena tendencia. Después nos preocupaba, nos preocupó a la siesta de que vimos que muy poca gente iba a votar. Lo que no nos estábamos percatando es que, como llevaba tan poco tiempo entrar y meter la boleta en el salón y salir, fue más disperso la afluencia de gente y no se notaba de que fue mucha gente a votar. Claro, no había filas. No había filas, no había colas, se entraba en dos segundos y como que la gente estaba más dispersa en cuanto a... Entonces, si se votó el 76% del padrón, digamos, votó más gente que en las generales y la verdad que muy contentos por eso. Nuestro miedo también era mucho el voto en blanco y eso no se vio reflejado. Poco voto en blanco. Muy poco voto en blanco, muy poco. Nada de lo que se había previsto. O sea que aquellos indecisos en realidad o se decidieron o no fueron a votar. Exactamente. O no, tampoco nuestro miedo era, si bien no se veían muchas reservas hoteleras ni mucha actividad turística, era que por fin de semana a largo mucha gente se fuera y no votara. Tampoco se vio eso. Así que... Y bueno, ya a la hora del cierre, los primeros datos eran muy, muy, muy alentadores. Yo me fui a... Estuve todo después de las seis de la tarde. Primero estuve como fiscal general y recorriendo un poco las escuelas, repartiendo las viandas. Fue que me fui al correo a las seis de la tarde, como fuerza nueva, sorprendidos en el correo porque nunca nadie mandaba... Ninguna fuerza política desde el inicio de la democracia me decía ahí el encargado que nunca nos vinieron a fiscalizar y a supervisar. Me decía, no, yo no estoy supervisando, yo estoy fiscalizando para transmitir tranquilidad más a los propios de que, digamos, yo confío en ustedes, los conozco, el personal del correo, digamos, yo no estaba seguro de que ahí no iba a haber un fraude ni nada por el estilo. Pero la idea era sacar fotos firmales para que las nuestras, que son la mayoría no en políticas, vean cómo es el sistema de cuando llegan las urnas, se separa el acta, se envía el telegrama, que se escanea. Entonces estábamos ahí monitoreando eso, sobre todo de algunas escuelas donde falló, digamos, la conectividad y el sistema no permitía el envío de telegrama. Entonces los chicos estaban recontra preocupados. También era nuevo de que teníamos fiscales informáticos, o sea, nosotros, además de los fiscales que cumplían el rol de general, se encargaban de ir al cuartito del correo en la escuela donde estaba la computadora con el escáner para enviar los telegramas. Que eso también no se acostuma a las fuerzas políticas porque, claro, ellos ya tienen la confianza en el sistema que por ahí nosotros, como somos nuevos, todavía no la teníamos y queríamos ver por nuestros propios ojos. Entonces, no, la verdad que fue todo perfecto, se vio todo muy correcto, increíble cómo trabaja el ejército y el personal del correo. Así que nada, nada para decir y, bueno, sobre todo felicitarlos por el trabajo que hicieron el domingo, porque hay que estar y es estresante el movimiento y la cantidad de uno y tener que cargar todo rápido los telegramas. Y hubo resultados de manera muy rápida, o sea, que se ve que funcionó todo muy bien, por cierto. Bueno, en 2023, claro, con tres elecciones, tres elecciones, las PASO, las Generales y el Balotaje, Animal FM y Animal TV estuvieron absolutamente dispuestos a la información que tenía que ver con todos y cada uno de los protagonistas, ¿no? Por eso, la mesa política uruguayense en realidad nunca se desarmó, el programa que compartimos los miércoles por la noche. Y cuando digo que nunca se desarmó, digo porque ahora mismo lo vamos a buscar a Dylan Beck para que se integre a esta mesa política uruguayense para conversar con el ingeniero Alejandro Duz, que es el candidato que fue electo entre los concejales de mi ley para ocupar la terna que va a representar a la Libertad Avanza en el Consejo Deliberante. ¿Cómo te va, Dylan? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Abelardo. Buenos días, Alejandro. Sí, claramente, le hemos dado un seguimiento intenso a lo que ha sido efectivamente un año muy intenso desde lo político. A nuestra provincia nos tocó elegir representantes en lo municipal, en lo provincial, en las legislaturas también, enviar justamente representantes en lo nacional y, por supuesto, en la elección nacional. O sea que, así como para nosotros desde la actividad periodística ha sido realmente un año muy intenso, bueno, para Alejandro y para cada uno de los militantes de las diferentes fuerzas políticas, un año agobiante que de alguna forma, si bien es cierto que ha terminado, al menos desde los actos eleccionarios, la verdad es que, bueno, quedan algunos días todavía para empezar ya formalmente el trabajo, que él lo va a tocar, bueno, desde el Consejo Deliberante y que, por supuesto, a su fuerza política en lo nacional con un increíble desafío como es conducir los destinos del país desde el Ejecutivo. Alejandro, ¿cómo venís siguiendo los nombres que han deslizado? El otro día lo escuchábamos a Javier Milley en una entrevista ante Radio Mitre y hablaba justamente sobre, bueno, algunos nombramientos, algunos lugares. ¿Qué análisis se hace respecto de aquellos normes que tal vez devienen del macrismo o del PRO y de los lugares que, bueno, están reservados para aquellos que han venido militando dentro de la libertad de avanza en estos últimos años? ¿Cuál es tu interpretación respecto de cómo se va a conformar el gabinete en los próximos días? Como mencionaba al principio, muy conforme. Yo creo que con humildad hay que reconocer de que si no se hubiese tenido ese gesto digno de gente estadista, como se dice un estadista, como se suele decir, tanto de Patricia Bulli como de Macri, no se hubiese tenido la victoria, por lo menos tan avasallante, que se tuvo el domingo. Entonces, por eso es que con humildad hay que reconocer, digamos, de la ayuda. Hay que reconocer de que la gestión de Patricia Bulli en el ámbito de seguridad fue muy buena. Entonces, queda a criterio de ella el tema de resolver el tema de seguridad, si va a aceptar o no. Creo que se están reuniendo con Victoria Villarroel. Y así en todos los ámbitos, tanto en la conformación del gabinete como en los cargos nacionales que hay para cubrir. Creo que hay que darle relevancia e importancia a las capacidades técnicas, digamos, sobre todo porque nosotros somos una fuerza nueva y vamos a necesitar ayuda de gente con experiencia, de gente que ya ha tenido casos de éxito en la administración pública. Entonces, no queremos ser unos improvisados y por ahí poner gente porque haya militado que no sea idónea para el cargo. Entonces, lo estamos manejando inclusive así a nivel local. Estamos, primero, convocando a la gente y viendo qué cargos nacionales hay que cubrir, pidiendo currículum, haciendo una evaluación, no se va a tomar así gente a la ligera. Y bueno, creo que mi ley está haciendo exactamente lo mismo a nivel nacional, es la bajada de línea que tenemos. Y se va a trabajar de esa manera, con seriedad, con reconocimiento, con humildad. Y bueno, pienso que esa es la línea correcta. ¿Se les ha pedido desde la organización partidaria a nivel nacional que reúnan justamente información para las diferentes delegaciones nacionales? Digo, PAMI, Migraciones, ANSES, lo que es Radio Nacional, más allá de la eventual propuesta de privatización. Pero digo, mientras tanto, para que se haga cargo de ese lugar, lo que es Comisión Administradora de Río Uruguay, lo han barajado, ya le han solicitado a ustedes que brinden información respecto de qué personas les parecerían idóneas para poder ocuparlo, o todavía no ha llegado a esa conversación. Están en sus primeras fases. Sabemos que Sebastián Echeverri está actualmente trabajando con la Mesa Política Nacional para ir definiendo ese tipo de cosas. Obviamente nosotros ya iniciamos las conversaciones, porque quedan pocos días, digamos, de acá al 10 de diciembre. Si bien no es algo inmediato, lo que se tiene que asegurar primero son el gabinete de Javier Milei a nivel nacional, y es un proceso que se va un par de días luego de la asunción de él, hasta que se emite un decreto, o lo hace él, o lo hace algún ministro de él. Pero bueno, justamente, para no pecar de improvisados, es que ya estamos trabajando en ese sentido. Se está consultando, digamos, no consultando, sino hablando con gente, obviamente, del PRO, para indicarles, digamos, de que se va a trabajar en conjunto, seguramente. Obviamente, nosotros tenemos la conducción, porque fuimos los que ganamos, y vamos a tener la última palabra, pero obviamente hay que reconocer, digamos, el apoyo recibido, y en ese sentido se va a respetar, obviamente. Última pregunta, Alejandro. Estamos hablando con Alejandro Duz, el hombre que va a llegar a la concejalía el 10 de diciembre, de Concepción del Uruguay, junto con Gaby Rodríguez y con el zurdo Marcley. Primera vez que ocupará todos y cada uno de ellos un cargo electivo y una responsabilidad tal como representar, claro, a los vecinos de Concepción del Uruguay en el Consejo Deliberante. Has destacado que a nivel nacional el aporte y la alianza y el trabajo y la experiencia de Mauricio Macri y PRO, Propuesta Republicana, han sido importantes para el triunfo de Javier Milei. ¿Han tenido ya en Concepción del Uruguay contactos con los referentes de PRO? De manera personal, no. Veníamos teniendo diálogos, sí, con, por ejemplo, los candidatos electos concejales, con los cuales sí está la idea de conformar un interbloque. Pero, bueno, nosotros queremos ser orgánicos y esperar, digamos, a que Milei baje la orden a Echevere, Echevere nos baje la orden a nosotros para ir definiendo cuál es el interlocutor oficial por parte del PRO con el cual se empieza a trabajar lo que sería el tema de los cargos nacionales y otro tipo de cosas, pero los contactos están y los puentes ya están tendidos, digamos. Sí hay que ser respetuoso de esperar, digamos, ese alineamiento. Echevere sigue siendo quien fuera el candidato a gobernador de la Libertad de Avanza en Entre Ríos. Echevere sigue siendo la figura clave, el armador, digamos, el referente de la Libertad de Avanza en Entre Ríos. Sí, 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 te diría que hasta este momento sí, o sea, es el que va a seguir liderando, digamos, lo que sería el futuro de la Libertad de Avanza en la provincia. Obviamente todavía no tenemos constituido un partido propio como para que sea, digamos, un cargo legítimo elegido a través de una asamblea o de una elección, pero creo que es el conductor, naturalmente, por haber sido el candidato a gobernador, que tiene que seguir, digamos, cumpliendo ese rol. Hasta que, bueno, naturalmente si se dan otros líderes surgirán de elecciones, surgirán del trabajo propio, pero por ahora sí, sí, sí. Ahora sí la última. ¿Van a seguir trabajando en el local partidario de Calle Posadas? Estamos viendo, a ver, estamos viendo porque fue un gran aporte, digamos, de Jorge el facilitarnos ese lugar, pero bueno, él lo tenía pensado alquilar para un negocio. ¿Qué es Jorge, perdón? Jorge Artuzzi, el candidato a senador por el departamento, es de él el local y amablemente no se dio para estas elecciones. Te recuerdo que no tenemos fondos propios, o sea, va a haber ahora a partir del ejercicio de los funcionarios, digamos, parte de su sueldo para constituir y para generar, digamos, fondos para... Así que se va a estar comunicando por las redes sociales y todo, si se mantiene ese lugar o si vamos a estar en otro lugar, pero el contacto está, digamos, la forma de llegar a nosotros a través de las redes sociales y nuestros teléfonos, no necesariamente tiene que haber un lugar físico ya, digamos, pero sí, sí, pensamos que sí. Bueno, naturalmente que no será la última vez en transición, o sí, que vamos a conversar. No hemos conversado con el zurdo Marcley, digo el zurdo, en realidad se llama Gustavo, ¿no? Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo Marcley. Osvaldo Marcley, sí, sí, sí. El zurdo porque se lo conocen los escenarios como músico. Como músico, sí, sí. Como el zurdo Marcley. El zurdo por la guitarra. Claro, claro, claro. Sí, no creo que tenga problema en venir cuando vos los dispongas, así lo conocen un poco más. Estamos en jornadas bastante desocupadas ahora, preparándonos para las primeras funciones y cosas que vamos a hacer en el Consejo Liberante, pero siempre un tiempito para venir a visitarte y charlar con tu audiencia. Está bien, vos sabés que yo sigo anticipando la última, la última, la última y nunca termino. Pero hay algo que no quiero dejar de destacar porque lo destacó buena parte de la ciudadanía, que tiene que ver con que luego de los festejos, luego de la algarabía, digo yo y decía, ¿no? Son todos sub 30 ahí, porque son todos jóvenes. Había muchísima algarabía y empezaron a tirar papelitos, boletas, sobre todo. Las boletas, sí. Ya las boletas no servían para nada. Ya no servían para nada, sí. No servían para nada. Después se pusieron a limpiar. Y bueno, sí, nosotros salimos en una caminata desde el búnker por la peatonal hacia la pirámide, donde dijimos un par de palabras ahí en la pirámide. Y claro, los chicos iban tirando todas las boletas, los fiscales que le habían sobrado, además las que había en el búnker. Pero obviamente eso había que limpiarlo después. Entonces di la orden ahí. Bueno, chicos, ahora volvemos por donde vinimos y a levantar todo, a limpiar todo, a dejar como estaba. Y bueno, esas son las fotos que se vieron ahí. Cuando estábamos ahí, hubo varios picos donde parábamos, tirábamos y tal. Y después seguíamos. Ese fue uno en frente del correo y después hubo otro en la pirámide, otro en frente del local. Y sí, sí, había que limpiar. Bien, ¿tenían una orden, digamos, orgánica o fue una intención que nació acá? Nació localmente, de manera espontánea, en cada uno de los lugares donde hubo festejos. Ah, mira vos. O sea, no hubo una orden. Ni de Chevere, ni de Milen, ni no. Fue algo espontáneo que se dio en cada uno de los lugares donde hubo esta clase de festejo. Después, bueno, en la mesa provincial empezamos a decir, nosotros decimos, ah, mirá, nosotros también, nosotros también. Y sí, algo que se dio naturalmente. Alejandro, gracias por venir. Muchísimas gracias. Alejandro es Alejandro Duz, el concejal electo por la libertad avanza. Nosotros, claro, en realidad, cuando digo nosotros, digo todo.